Sé que no te gusta la vida que llevo Porque fumo y cuando no fumo, babo Que mis viernes son todos los días Según tus amigas no te quería Y aunque vamos en contravía Esto es la vida mía Que si salgo es de amanecida Que si entro vuelvo y salgo enseguida Que tengo amores a escondidas Así es la vida mía Que si salgo es de amanecida Que si entro vuelvo y salgo enseguida Recuerda que así me querías Así me conociste Porque si no fumo, bebo Porque si no bebo, fumo Pero cuando fumo y bebo Yo hago lo que quiero Porque si no fumo, bebo Porque si no bebo, fumo Pero cuando fumo y bebo Es cuando más te quiero ¿Qué hacemos pues mi reina? Pablo Campos Es la que suene Pipe Bueno Ay, ay, ay Y mis viernes son todos los días Según tus amigas no te quería Y aunque vamos en contravía Esta es la vida mía Que si salgo es de amanecida Que si entro vuelvo y salgo enseguida Que tengo amores a escondidas Nací en la vida mía Que si salgo es de amanecida Que si entro vuelvo y salgo enseguida Recuerda que así me querías Así me conociste Porque si no fumo, bebo Porque si no bebo, fumo Pero cuando fumo y bebo Yo hago lo que quiero Porque si no fumo, bebo Porque si no bebo, fumo Pero cuando fumo y bebo Es cuando más te quiero Chao Sé que no te gusta la vida que llevo Porque fumo y cuando no fumo, bebo Chao